doméstica alguno de aquí del chat ha hecho algún curso en doméstica desde luego conocéis el sitio y no es tan mal en los cursos online de doméstica están bastante bien hechos bastante bien editados bastante es buen contenido y para el precio que tienen están bastante bien bueno mira ya que estamos vamos a ver qué cursos tienen así por encima yo no sé el dineral que se gasta esta gente en publicidad pero es brutal la cantidad de anuncios que te pueden llegar de cursos de doméstica yo no sé vosotros pero yo he perdido la cuenta de los anuncios que he recibido alguna vez de esta gente bueno tienes de tienes como de categorías ilustración craft que es más manualidades con papel marketing marketing me parece que nos va a poner un poco los pelos de punta bueno estrategia de marca en instagram para mí estas historias ya sabéis que me dan bastante repelús diseño arquitectura y espacios escritura moda sabéis que el doméstica siempre ha sido como un poco esa empresa un poco que bueno tenía muy buen nombre era una empresa que parece que juntaba todos los mejores valores de la creatividad era como bueno estaba muy bien considerado en el sector creativo entonces ha sucedido lo siguiente esto es de el 29 de mayo aunque yo ya había escuchado cosas sobre esto hace tiempo esto es un hilo de twitter que ha sacado un grupo que se llama doméstica ere que es un grupo de trabajadores de doméstica que han sido despedidos por esta empresa y entonces exponen en este hilo un poco los entresijos que hay detrás de esta entre comillas maravillosa empresa vale bueno para que veáis que al final detrás de todo ese glamour y ese rollo de la creatividad pues también a veces se mueve mucha precariedad y mucho y quiero un poco leerlo con vosotros analizarlo con vosotros y bueno y ver qué conclusiones sacamos ok empieza así doméstica ha pasado de empresa unicornio a despedir a más de 400 personas en apenas un año y cerrar 11 de sus 12 estudios los trabajadores queremos compartir nuestra experiencia en este hilo desde los inicios hasta el hundimiento a ver yo ya digo tengo en cierto modo sentimientos encontrados porque muchos profesores o algunos profesores de cursos de doméstica son conocidos barra amigos claro que desaparezcan empresas como ésta siempre provoca que oye que pues al final es menos trabajo y eso a mí cuando veo gente que conozco y y que está ahí pues me en fin me molesta porque digo qué lástima no pero bueno las cosas al final si no se hacen bien pues suceden estas cosas yo lo he leído ya por encima y alguna de las cosas os va a poner un poco los pelos de punta empiezo en sus inicios doméstica rodaba sus cursos en casas o talleres de los profesores a menudo también en airbnb bueno lo primero tampoco lo veo descabellado no siempre también es esta búsqueda un poco de que se vea un poco accesible informal no en un plató ahí al uso lo puedo entender tampoco hombre si la casa del profesor se presta a rodar allí por espacio no es problemático no lo veo nada del otro mundo nunca se notificaba que allí iba a tener a esto sí que es más complicado nunca se notificaba que allí iba a tener lugar un rodaje estos espacios se utilizaban para que el equipo y o el profesor pudieran dormir no sé exactamente hace ya bastantes años sobre todo estuve más activo como guionista participen en rodajes profesionales y la verdad que no sé muy bien cómo va el tema de los permisos y los seguros y tal cuando tienes que hacer un rodaje en un espacio ya sea público o privado pero me parece que esto de coger un piso tipo airbnb o alquilado y hacer un rodaje ahí sin permiso me parece que es bastante fraudulento así ya de primeras que puede pasar cualquier cosa que un foco se incendie que se yo y entonces es como no se va a hacer cargo el seguro ni se va a hacer cargo nadie si no está todo en regla es bastante bastante chungo esto ya de primeras y esto es el primer post del hilo imaginaos lo que se viene noviembre de 2018 el equipo de rodaje en doméstica era de apenas seis personas contando sólo productoras realizadores y correalizadores la empresa alquiló un piso de 300 metros cuadrados en una primera planta de la calle goya eso para los que no seáis de madrid es una zona carísima se ve que desde luego medios tenían este nunca estuvo mínimamente acondicionado para rodajes vaya la idea era rodar un curso por semana pero eso cambió nada más poner un pie ahí se comenzó a rodar en una habitación de apenas 10 metros cuadrados en la que convivían tres personas de equipo y la externa que venía a impartir el curso madre mía los responsables vendieron a los empleados que la habitación junto a la cocina iba a estar destinada a ser el office comedor para los empleados lejos de eso lo convirtieron en un nuevo set de rodaje a la ahí la filosofía era venga cursos venga cursos venga 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 claro uno de repente se metía en doméstica o los anuncios que llegaban y cada vez era un curso distinto uno dice pero quién es esta gente que logra hacer tantos cursos además con esa apariencia tan profesional también editados eso no es nada fácil ya veo aquí la filosofía era venga curso 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 donde sea como sea algunos jefes no dudaban en hacerse cafés mientras el equipo rodaba a mí me parece como una falta de respeto no como muy no sé es un detalle feo doméstica empezó a ampliar equipo y a contratar gente de forma regular desde septiembre de 2018 desde ese momento y durante cerca de un año los trabajadores utilizaban sus propios ordenadores y teléfonos para hacer su trabajo eso es bastante habitual a veces en estas empresas que es curioso porque luego si le pasa algo a tu ordenador durante el camino en el propio lugar de trabajo tiene que ya pasar por la buena voluntad del jefe el que de repente si tu ordenador sufre un accidente de tu equipo tal vez te quedes sin ordenador imaginar yo que sé que le cae agua encima que no sé cualquier accidente y esto lo he visto bastante que con el rollito este así como hippie de me llevo mi ordenador me llevo mi tal pues con la tontería se están ahorrando un montón de pasta en equipos y si le sucede algo pues ahí ahí te lo comes no bueno primero que el equipo lo debería poner la empresa pero segundo si es que no los equipos deberían estar asegurados por la empresa por si sucede algo pero bueno este tipo de concesiones que se hacen es muy de estos tiempos y muy de bueno pues de estos tiempos precarios de que vivimos no y la gente lo acepta pues porque es eso o no trabajar y entonces poquito a poco vas aceptando cosas que a lo mejor hace años no aceptarías y va un poco así la cosa pero bueno esto también juega mucho con el tema de la ilusión de la gente con entonces cuando trabajas con gente motivada e ilusionada si eres un jefe sin escrúpulos de estos que te haces un café mientras están rodando es fácil poder aprovecharte de esa gente pero bueno doméstica tuvo durante más de un año a sus profesionales contratados como falsos autónomos esto es habitual también cada uno de ellos emitía una factura a la empresa cuya sede social se encuentra en san francisco que cobraban a través de paypal era frecuente que doméstica pidiera a sus productoras y directoras de arte que abrieran una cuenta personal bancaria nunca vinculada a la empresa uff que chungo para que recibieran pagos por los gastos generados en los rodajes vamos esto es que fijaos que triste que que ni me sorprende esto ya me parece como es tan general y tan habitual que esto es incluso dentro de lo malo lo que menos me sorprende en 2019 doméstica creó estudios de grabación digital sl y el personal tras meses como falsos autónomos pasó a ser contratado no sin antes sufrir una considerable reducción de su retribución mensual a día de hoy doméstica está compuesta por varias filiales con distintos nombres de mstk estudios de grabación digital sl etcétera siendo una empresa creativa se puede haber inventado un nombre más más chulo no estudios de grabación digital sl no se puede ser más genérico no somos los encargados de reproducir dirigir grabar editar y post producir todos y cada uno de los cursos que doméstica pone a la venta eso es un trabajo gigantesco antes también se producían cursos en méxico argentina chile perú colombia eeuu francia italia reino unido o alemania ya sólo quedamos nosotros porque en apenas un año doméstica ha cerrado todos esos estudios y despedido a unas 500 personas wow medio millar de personas lo podéis imaginar eso cuánto talento tirado por la borda pero volvamos a los inicios desde el fin del confinamiento en 2020 doméstica creció como la espuma mucha gente entró a formar parte de estudios de grabación digital en todos los departamentos la cuarentena a doméstica le vino vamos de perlas porque todo el mundo quiso hacer ahí esos cursos y esas cosas que en la vida normal no haces pues porque bueno pues porque yo que sé no te lo permite el tiempo lo que sea en la cuarentena todos se volvieron artesanos todos amasaban pan es lo que tiene la gente cuando se aburre se puede volver o muy creativa o muy peligrosa sigue enumerando producción de contenidos film making arte foto fija edición color operaciones había incorporaciones prácticamente cada semana se empezó a contratar a muchísima gente empiezo a pensar que había poca planificación aquí es decir de repente tuvieron una subida de ingresos importante así de golpe y dijeron venga a gente a gente a ampliar ampliar y eso sin planificación lo malo es que como baje un poco la demanda y de repente te ves con una serie de gastos inasumibles ya desde finales de 2020 el ritmo de producción de cursos y la exigencia eran máximos los cursos se tenían que grabar independientemente de cómo hubiera ido la preproducción se llegaban a rodar entre 7 y 9 por semana y esto solo en madrid si es esta cosa de no cuidemos el producto no cuidemos la calidad vamos a la cantidad 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 es muy mala filosofía esa muy mala filosofía y más en el sector creativo nunca funciona eso nunca 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 funciona no la gente se cansa a la gente no no eso es que eso no funciona nunca pero claro es más barato en vez de sentarte y pensar y tratar de cuidar la calidad pues siempre en fin que desde 2021 los mismos equipos que seguían trabajando en madrid se encargaban de formar equipos preproducir y post producir cursos en nuevos estudios en italia francia alemania reino unido y eeuu en enero de 2022 se convoca a toda la empresa para explicarnos con mucha pompa que doméstica había recibido varias rondas de financiación y que ya eran un unicornio está valorada en mil millones de dólares que me dices me lo creo ella digo que es que en la cuarentena mucha gente se volvió loca todo el mundo se compraba algún curso es que a ver eran cursos que estaban bien y baratos es que la fórmula era bastante buena era bastante buena no sólo que estaban bien estructurados y estaban bastante bien y las firmas que fueran artistas reconocidos con cierta trayectoria estaba bastante bien lo que era la previa factura de no sé por qué les dio esta fiebre loca por hacer más y más cuando tienes algo tan bueno lo perdieron perdieron el rumbo y es una pena los cursos estaban muy bien y están bien lo que ocurre es que bueno detrás de eso si no hay un buen capitán o hay una buena ya digo una buena planificación para llevar todo eso pues al final todo se desmorona evidentemente que narices ha pasado con doméstica para haberse convertido en la empresa que era referente en el sector creativo era un referente total de hecho yo muchas veces consultaba no sé si sabéis que en doméstica aparte de los cursos tenían una sección de empleos de trabajos y además lo hacían muy muy bien porque doméstica no es como otras webs otros foros de empleo para creativos que la gente publica y cualquier cosa y lo dejan doméstica filtraba los tipos de trabajo que se ponían en la web y si no cumplían con la legalidad o eran un poquito fraudulentos los quitaban es decir hacían un poco de filtrado creo que la idea estaba muy bien todo esto aseguraba el futuro de la empresa y por tanto mejoraría nuestro nivel salarial y nuestra estabilidad que como veíamos antes había bajado bastante porque al contratar les descontando impuestos y tal pues les habían pegado un buen palo en el salario todo se estaba asentando o eso parecía porque en marzo sólo dos meses después sin previo aviso doméstica despide a unas 70 personas sólo en españa y muchas más en sus diferentes filiales del extranjero en el caso de españa se trataba de un ere encubierto algunos de nuestros ex compañeros se organizaron para denunciarlo junto con colectivo ronda bueno imagino pues eso que ya viéndose lo que se les venía pues decidieron reunirse organizarse un poco para ver qué se podía hacer en un momento en el que doméstica contaba con más de 800 empleados y 2000 cursos en varios idiomas este movimiento fue dramático internamente imagino y no lo sabíamos pero la empresa sólo estaba empezando a mover ficha a lo largo de 2022 doméstica anuncia el cierre de sus estudios en latinoamérica italia francia alemania reino unido y eeuu además del despido de la práctica totalidad de esas plantillas que lástima es qué manera de jugar con la ilusión de la gente porque si tú te planificas es lo mínimo que se puede exigir a un jefe o una empresa que tengan una buena planificación aunque luego pueden pasar cosas de imprevistos y qué es eso de ponerte a contratar gente y gente y gente bueno claro con las condiciones con los que lo contrataban también era fácil contratar no te pones a contratar gente 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 porque surge un pico de demanda en tu producto sin contar que eso puede de repente bajar y pero veis la solución siempre es la misma despides a la gente y ya está y así en fin terrorífico los estudios de en europa llevaban abiertos apenas un año y la empresa se había gastado millones en remodelar espacios para adecuarlos a rodaje bueno por lo menos estos espacios estaban remodelados porque los que leíamos al principio del hilo de twitter eran directamente cocinas y cuartos así no los equipos de madrid absorbimos todo lo que se iba a hacer en esos países por lo que la carga de trabajo y la presión aumentaron joder pues si ya hacían todo lo que hacían las inquietudes internas son reales y no tenemos ninguna explicación por parte de la empresa más allá del contexto guerra crisis económica se nos llega a presentar la situación de doméstica como ventajosa en comparación con otras tecnológicas que estaban llevando a cabo despidos masivos bueno claro eso pasa mucho cuando de repente se están despidiendo gente en otros países tú estás en madrid y a lo mejor no te enteras digamos que deslocalizan todo el trabajo a madrid y tú no te terminas de enterar que a lo mejor eres tú la única oficina o sede que queda no teníamos que estar agradecidos y sobre todo que no se notara todo lo que estaba sucediendo de cara a los profesores y los cursos que venían claro claro eso a los profes buena cara en el primer trimestre de 2023 doméstica vuelve a sacar el martillo se anuncia un ere que afecta a 89 personas madre mía es que se van a quedar solos en este caso de la filial doméstica de mstk sl que incluía departamentos de traducción copywriting finanzas cuando apuestas por abaratar costes sin ningún plan definido cuando apuestas por cantidad frente a calidad todo eso al final a la larga va contra ti porque no generas lealtad en el consumidor porque saben que lo que vendes es mierda o peor aún saben que lo que ahora vendes es mierda entonces eso crea un efecto rebote porque si tú tienes fama de haber tenido unos orígenes y unos productos buenos en tus inicios y de repente bajas la calidad es en el consumidor crea un efecto rebote y en mayo de este año el mismo día en el que se ejecutan los 89 despidos de mstk nos llega un burofax a los 135 trabajadores de estudios de grabación digital otro ere otras 89 personas afectadas 65% de la plantilla pero insisto quién es quién se queda al final ahí 4 mientras esto sucede se nos dice que todo debe seguir igual que los rodajes de los cursos deben seguir su camino sin que nadie ni profesores ni personas ajenas sepan que esto se está llevando a cabo madre mía que turbio todo es que turbio y mientras tanto los profesores en el limbo aún sabiendo que decenas de cursos van a tener que ser pospuestos o cancelados porque se despide al 65% de su plantilla doméstica sigue sin informarles a ver yo no sé en el tema de los profesores en realidad los procesos al final son colaboradores externos entonces tal vez ellos no tienen hombre creo que por cortesía se debe informar de la situación pero bueno mientras se les pagase y las condiciones se respetaran los asuntos internos de cada empresa pues a lo mejor son son internos pero bueno creo que sí que por cortesía debería sobre todo si eso va a afectar a que luego el curso salga en la en la fecha que se que prevista o ese tipo de cosas no eso sí que lo veo también bastante desconsiderado pero bueno nada que me sorprenda después de lo que hemos leído anteriormente así trata doméstica a los creativos que comparten su conocimiento en un curso ignorándoles y no es la primera vez que pasa ya pasó con los profesores de francia reino unido eeuu y perú y todos los demás estudios tenéis un ejemplo aquí bueno tampoco nos vamos a entretener supongo que es un ejemplo que ilustra lo que acaba de decir y ya está en los últimos años también ha reducido el porcentaje de comisión que se llevan los profes por curso vendido hasta apenas un 5% en gran parte de los casos un 5% uff qué miseria no la pasta que pagas por un curso esto sí que os tenía que cabrear a los que hayáis comprado me incluyo alguna vez un curso de estos de doméstica que poquito me parece me parece ridículo el 5% con la cantidad de descargas que seguro que que reciben y que con todo lo que ha contado tampoco es que la producción fuera una cosa loca de factura olvidaros olvidaros pensaba que sería un porcentaje mayor además la empresa empieza a contratar freelance para diferentes tareas primero para probar más adelante ya completamente integrados en el flujo de trabajo de la empresa también reconoce que equipos enteros serán sustituidos por freelance falsos autónomos otra vez han vuelto otra vez para atrás empezaron con falsos autónomos y freelance les pusieron en regla con nómina bajándoles el sueldo claro y ahora de repente vuelven para atrás vuelven a sustituir a despedir a la gente que tenía contrato y vuelven a recurrir a eso a falsos autónomos no ay dios mío y que prescinde de numerosos miembros de los equipos de producción porque quieren automatizar los procesos la empresa de los creativos cree que es lo mismo tener un director de fotografía que colocar un foco madre mía cree que es lo mismo diseñar un set que poner un fondo de colores lo que les decía bajar la calidad y es que eso la gente lo ve a la larga lo ve la empresa de los creativos cree que es lo mismo tener un traductor que usar el chat gpt tanto dios todo esto y mucho más llamémoslo mala gestión irregularidades o ignorancia hace que una empresa que hace un año contaba con más de 800 trabajadores se quedara con poco más de 100 la empresa de los creativos no quiere puestos creativos en su plantilla y ahí acaba el hilo bueno luego hay comentarios y tal pero qué tristeza da qué lástima sinceramente a mí ya digo la marca doméstica y todo lo que representaba y un poco los cursos me pareció una alternativa muy interesante para la gente que quiere acercarse al arte buenos profesores ya digo algunos los conozco y son unos cracks en su oficio es que a veces creo que es una combinación ya digo de mala gestión de ambición desmedida porque a lo mejor no necesitas tener un valor de mercado de mil millones de dólares puedes tener la mitad o una cuarta parte vivir bien y tener un producto que realmente tenga calidad esté bien hecho y eso es lo que te va a dar garantía de que perdure una lástima honestamente una auténtica lástima ay 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 ay